Es la historia de una joven que ha intentado seguir con su vida sola después de haber sido víctima de abuso sexual cuando era adolescente. Cuenta la historia de Annie Fanelli, destacada columnista de una revista que aspira a convertirse en editora del New York Times. Es exitosa y está unos meses de casarse con Luke, un joven de padres millonarios. En esos días a Annie la busca un director de cine independiente que busca hacer un documental sobre un evento traumático de su pasado, una violación en grupo por adolescentes y un tiroteo escolar. Eventos que Annie ha enfrentado sola en su vida desde que era adolescente. Y es que la película no se cuenta de manera lineal, va y viene con ella cuando era conocida en la escuela como Tiffany, como una forma de relatar cada uno de los daños que ser víctima del delito de violación le repercute en su presente. Con una madre que la juzga, un prometido que la cuestiona, el miedo de decir la verdad y la forma de canalizar ese trauma buscando tener una vida mejor. Se llama La chica más afortunada del mundo, una película de este 2022 dirigida por Mike Barker y protagonizada por Mila Kunis. Una película que hace un llamado a revelar la verdad para las mujeres que han sido víctimas de abuso sexual y revisa la importancia del apoyo, la comprensión y el acompañamiento. Es la chica más afortunada del mundo.